Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este lunes 16 de septiembre. La actual plaga de mosquitos que afecta al estado de Tabasco es provocada de manera natural por las lluvias y el calor, así lo aseguró el secretario de gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vegas Mítica. Las fiestas patrias del fin de semana dejaron al menos 247 personas asesinadas en México, de las cuales 24 se registraron en Sinaloa, donde los chapitos y los mallitos se enfrentan en una guerra por el control del cártel de Sinaloa. André Marín, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, murió este lunes a la edad de 52 años de edad. La campaña presidencial estadounidense continúa este lunes en un país en medio de tensiones tras el sobresalto por un segundo presunto intento de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump que lo atribuye a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden.